Somos estudiantes de la institución educativa Santa Bárbara, sede General Santander en Quebrada Nueva. Estamos haciendo una práctica separación de mezclas por la densidad, teniendo en cuenta que los materiales usados, los más densos, se van al fondo del recipiente. Bien, díganos Carlos, ¿qué pasó en su vaso? ¿Qué hizo usted? Pues, metí la tierra y la tierra por ser más densa se fue hacia el fondo y la mara por ser menos densa se fue hacia arriba. Bien, muéstrenos bien, miremos, miren. Bueno, ¿y qué pasó con la arena? Se hundió. Se fue al fondo, ¿por qué razón? Porque es más densa. Más densa, bien. Usted tenía una pregunta para él, ¿quién puede formularle la pregunta a Santiago? Pero, si tenemos un tronco y una piedra, ¿cuál se hunde y cuál flota? Pues, el que se hunde es la piedra porque es más densa. En cambio, la madera es menos densa. Entonces, la madera se va a la superficie, se va hacia arriba. Muy bien, me parece bien. ¿Qué opinión tiene usted de la clase de hoy? Muy bien, pues, muy buena. ¿Pero qué aprendió? Que la madera es más, menos densa que la piedra. Muy bien, listo. Muchas gracias. Esperamos que esta práctica les haya enseñado bastante y que cada vez más estén más interesados ustedes en la investigación. Recuerden que toda investigación comienza con una buena observación seguida de unas preguntas y después de un experimento para comprobar cuál de las hipótesis es la que responde aceptadamente a las inquietudes, o sea, las preguntas. Recuerden que hoy es 18 de mayo de 2022 y estamos en la sede General Santander de la Institución Educativa Santa Bárbara. Estamos ubicados en un hermoso pueblo llamado Quebrada Nueva. Muchas gracias.